Sigue el ritmo Sigue el sabor Con Rubén Ramos Carnavales, carnavales, carnavales Escucha Cholita Cholita bonita o coba minar Nenita bonita déjate amar Cholita bonita y acuchanar Nenita bonita déjate amar Déjate amar, déjate amar Venga mi mundo déjate amar Sin tu cariño, no puedo más No puedo más, no puedo más Sigue Nanay, huisa Nanay Tukuinanay, déjate amar Manana, manana Maligua, espaca Manana, manana, niacachar Iwan, manana, niacachar Sigue Nanay, huisa Nanay Tukuinanay, déjate amar Sigue Nanay, huisa Nanay Tukuinanay, déjate amar Ay Cholita hermosa, Cholita bonita Déjate amar, déjate querer No puedo olvidarte, no puedo olvidar tus movimientos Aquella noche cuando bailábamos carnavales Ahora Cholita bonita o coba minar, nenita bonita déjate amar Cholita bonita y acuchanar, nenita bonita déjate amar Déjate amar, déjate amar, en mi mundo déjate amar Sin tu cariño no puedo más, no puedo más, no puedo más Siki nanay, huisa nanay, tukui nanay, déjate amar Siki nanay, huisa nanay, tukui nanay, déjate amar Mananya mananya maliguas, paka mananya mananya kacari wangkicho Mananya mananya maliguas, paka mananya mananya kacari wangkicho Siki nanay, huisa nanay, tukui nanay, déjate amar Siki nanay, huisa nanay, tukui nanay, déjate amar Ziqui nanay, huisa nanay, tukui nanay, dekatema 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 Ritmo y melodía, la voz y el final de la guitarra de Rubén Ramos